Lion le tiró a John C y hasta lo llamó pendejo, así que si quieres saber qué pasó, te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Y bueno, como escucharon en la intro del video, les venimos a hablar de lo que estuvo diciendo Lion sobre John C. Para darles un poco más de contexto, Lion se encontraba en el podcast de Benny en la sección La Sala de Benny. Allí, entre tantos temas que se hablaron, le preguntaron sobre su relación con John C. Esta pregunta se llevó a cabo porque, como muchos sabrán, la combinación entre ambos gusta demasiado. Además, la parte de Lion en el tema de cero sentimientos fue una de las que más le gustó al público. Pero bueno, Lion siguió diciendo en el podcast que John C cambió cuando le hizo la tiradera a su primo al dominio, por lo que él siente que fue por eso. Ya que recordemos que Lion le realizó dos tiraeras al dominio hace dos años. Además, siguió agregando que John dejó de buscarlo, aunque han tenido conversaciones, no es la misma amistad. Ya que esa amistad se afectó cuando pasó lo que pasó con el dominio. Pero John Ceta, después que le esparracha el primo, John Ceta cambió, ¿me entiendes? John Ceta dijo, diablo, este cabrón me jodió el primo. Y como que cambió, como que dejó de tirar, dejó de buscar. Ya por otra parte, Benny le dice que suelten un trap como lo hacían ellos. A lo que Lion respondió diciendo que tienen un trap que hasta video tiene. Además, también se expresó diciendo, suéltalo, cabrón. ¿No me conoces? ¿Se te olvidó quién yo era? A la gente le da amnesia. A todo esto, Benny le dice que bueno, que a lo mejor no es por eso, sino que está en su mundo. A lo que Lion responde diciendo que entonces, si es así, que diga que no es por nada, sino que está en su mundo. Y termina diciendo, no cambies por la gente que está a tu lado, pendejo. Veamos. A lo mejor no es por eso, que está en su mundo, tú sabes cómo es. Porque me tiene y me diga Lion, no es por eso, estoy en mi mundo. Ya, pero no cambies con la gente, por la gente que está a tu lado, cabrón, pendejo. Ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Crees que fue por lo del dominio que cambió la relación entre ambos? Y bueno, eso nada más que decir, los invitamos a que dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y también pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima. Tenemos, tenemos, todavía hay un trap que grabamos. Tiene video y todo, creo que lo suelte. Suéltalo, cabrón. No me conoces, cabrón. No te invito a quien yo era.